¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches, muy buenas noches. Su boletín informativo LCO Radio Digital para todos ustedes. ¿Qué pasa con Alianza Lima? ¿Qué es lo que sucede con Alianza Lima en los torneos internacionales? El día de hoy Alianza Lima cae 1-0 de lo calvo de su River Play en un partido que Alianza defendió con todos. Defendió con todos. Detrás de la línea de la pelota Alianza se metió esperando tal vez alguna jugada fortuita, alguna pelea, algún pivoteo de barco que es el mejor jugador de Alianza a sus casi 40 años. Y esta es nuestra realidad, ¿no? La realidad del fútbol peruano. No competir internacionalmente, no pelear internacionalmente. Virar por debajo a los equipos internacionales brasileños, argentinos, chilenos, uruguayos, no sé. Tenemos un nivel bastante bajo, bastante bajo. Veía jugadores como Jairo Concha y uno dice La oportunidad para los jóvenes, ¿dónde está la oportunidad? Bueno, hoy era la oportunidad Jairo Concha de elaborar un pase, elaborar un juego. Nada, deambulando, errático, equivocado, pusilánime. Valenzuela versus River, donde te ve todo el mundo. Nada. Unas de cal, otras de arena. Mora, Lagos, jugadores lentos, jugadores erráticos. Benavente, el chaval. ¿Quieres selección? ¿Quieres selección? ¿Quieres selección? ¿Tienes la oportunidad para demostrar? Nada. Un equipo que espera, un equipo que no tiene opción a proponer, no solamente Alianza, también Sporting Cristal, ¿no? Este para los dos, acá el látigo va para los dos. Es el nivel del fútbol peruano. Es lamentable lo que tenemos como fútbol peruano. Es lamentable lo que tenemos como fútbol peruano, pero es lo que es. Y es lo que hay. Y es lo que hay. No tenemos juego, no tenemos opción a mejoría. Y no tenemos, lamentablemente, una forma de cambiar esto. ¿Por qué? Porque tenemos un campeonato bastante malo. Yo creo que el hincha de Alianza, después del descenso, quiso lavarse la cara. No solo con el campeonato de Liga 1. Que es una estafa, pues. Esa Liga 1 no tiene filtro. Alianza el año pasado descendía, el otro año campeón. O sea, no, es un campeonato muy irregular. Que no te da nada. No te da conclusión alguna. Más bien te confunde. Y te aburgueza en el rendimiento. Creo que el hincha de Alianza esperaba pelear las libertadores, ¿no? Esperaba pelear la fase de grupos. Hoy por hoy, ese pensamiento se va alejando. Cristal pensaba también pelear. Me parece que el partido con Flamengo era los cristianos contra los leones, ¿no? El hermano mayor con el hermano menor. Cristal podría tener ímpetu ganas, pero no le iba a alcanzar otro level. Otro level, definitivamente. Y lo mismo pasa con Alianza, ¿no? Lo mismo pasa con Alianza. Ayer pasó con Cristal. Lo mismo pasa con Alianza. Equipos lentos, equipos sin dinámica. En el fútbol peruano existe una tara muy grande. Que es mirar al oponente. Lo miras. Como el fulbito. Es la herencia que tenemos del fulbito. Mirarlo. Esperar. A ver qué hace. Mientras que el fútbol competitivo te llama a la dinámica. A la presión alta. Al combate. Al uno contra uno. Eso en Perú no se hace. ¿Qué va a quedar después de Gareca, no? Le pasó a los chilenos. Una generación dorada. Una generación importante. Pero después. No hubo nada más. No hubo nada más. ¿Qué va a pasar con Gareca cuando se vaya después de este proceso? No va a haber nada más, señores. Y esto se va a repetir. Tal vez a nivel de selección. Yo espero que no. Somos hinchas del fútbol peruano. Soy hincha de Alianza. Hemos hecho la biorreacción. Entre una hora sale la biorreacción. Pero este es un video. Para decirles lo que pasa. ¿Qué pasa con Alianza Lima? Bueno. La respuesta es clara. No hay deseo de mejorar, ¿no? No se quiso contratar para competir. Y no se quiere mejorar en lo absoluto. Queremos campeonar esa Liga 1. Con la mediocridad que nos lleva a campeonarla. Creo que Alianza Lima tiene mucho por mejorar. Y los hinchas tienen mucho por hacer. Bueno, gente. Me voy. LCO Radio Digital. Síganos. Hemos hecho transmisiones. Suscríbanse al canal. Háganse miembros del canal. Y síganos en las demás incidencias y circunstancias del canal. Señores, nos vamos. LCO Radio Digital. Luigi Camino Oficial. Esperemos mejorar. Esperemos mejorar. Chau. Creador. Soledad en ropa deportiva. Artículos deportivos en general. Ventas al por mayor y menor. Aceptamos pedidos a provincia. Tenemos BVDs, polos manga cero, bermudas, shorts, camisetas, chalecos, polos de vestir, medias y mucho más. Estamos en Galería La Casona. Visítanos en Avenida Bancay 368, tienda 1092-1093. Y también en Girón Guayaga 462. Escríbenos al 933-576945. Y además entra a www.crackssport.com. Calidad en ropa deportiva. Calidad en ropa deportiva.